los peznos naranjito no no yo estoy es con la fuerza hola que tal amigos como estan espero que muy bien bienvenidos a otro video mas para el canal yo soy j naranjito y hoy venimos con algo nuevo y es que como vemos en pantalla mamita querida estamos en una video reacción no suelo subirles demasiadas eso es verdad pero es que mi hermano de mundo warfare 3 leandro me envió un video muy curioso y es una batalla entre npcs entre la fuerza operativa 141 como la estamos viendo price ghost esta vez está mactavish porque en esa misión no estaba ahí deben estar scarecrow o son todos estos hombres cierto y no está el jugador entonces pues vamos a ver enfrentarse a la fuerza operativa 141 dios contra 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 spednas contra los spednas entonces pues vamos a ver qué hacen ya ya vemos que son varios soldados o sea no son poquito conté de momento al menos 15 15 de momento podrían ser y vamos a ver qué hacen contra los spednas o sea sé que no es el tipo de vídeos que les suelo subir pero pero me llamaba mucho la atención estoy emocionado por ver qué pasa porque estas batallas de npcs a mí me encantan en entonces verla aquí en call of duty la verdad no sé qué tal vaya a estar a dios mío dios mío ya ya empezaron a marcarse los objetivos a verse los enemigos algo le los pero pero ahí van ahí van asumo que están en veterano asumo que están en veterano mira price ahí is price que precisión madre mía para y madre mía la precisión de paraíso se va porque va con las famas no tengo idea pero bueno esta cost con su acr por algún motivo sin cubrirse yo creo que será inmortal ghost yo creo que será inmortal opa se bajaron a uno allá mira 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 al capitán mactávich como como se los baja opa le dieron le dieron es inmortal asumo hoy vale dieron le dieron pero asumo que sin mortal somos inmortal entonces estos pringados no tienen no tienen ni no tienen ninguna opción pero mira este también le dieron ni nada bueno 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 ya vamos viendo a ver este que tiene una una tarra no saber qué bueno bueno no tiene necesidad alguna de recargar mamita querida los npcs mamita querida para isa y con la fama esto bien y atrás mactávich ahí súper bien o sea la edición de este vídeo súper el brillo vieron de dónde salió hoy ya salió el cañón mamita querida pero bueno pero bueno y a ver a ver a ver este sniper contra o para que o para un pase hizo la doble con con dos de la fuerza operativa a ver y éste tiene cara eso es nuevo va con un auge de punto rojo a ver a ver a ver este que va con las pastos hay disparando desde lejos 3 up a granadaso a ver a ver a ver cuántos se estarán enfrentando me pregunto y no creo que price ghost y mactávich no pueden morir entonces pues vamos a ver mira wow que grande el país que grande price amigos hagan sus apuestas ya mismo el vídeo el vídeo no dura mucho pero pero pues todavía le falta entonces vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa o para este hombre le dieron ahora pero él sigue dando caña con las pastillas no caña bueno 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 seguir dando seguir es un decir es seguir es un decir y se empiezan a cargar los vehículos vale piense que en esta misión se utilizaba el agm y estábamos nosotros claro entonces pues es interesante ver el ritmo que puede el rumbo que puede tomar el combate ghost que hace disparando del camión no entiendo nada y mira se bajaron a su compañero costas algo y para más tierra de cruz de arpejar que así que así que así pero guapa mira cómo se le va de salvaje mente no 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 justo a no lo tocan no lo toca está rodeado y no mira 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 va ejecutando a uno ahí todo bien se baja este otro y va y también se baja de ese qué locura ghost de por dios de por dios yo yo lo voy a encerrar entre cuatro y dije está muertísimo guste está muertísimo dios que que punto amo que punto amo que es ghost a ver a ver pero pero es que no le dan ni una bala no no lo rozan es impresionante ahora dónde va price a dónde se va price a ver a ver opa se fue emboscó al enemigo emboscó al enemigo opa la inteligencia artificial no está nada pero que nada mal o sea no está nada que nada mal para ser el juego que es y el año que está a ver qué hacen mira se van corriendo por la piñita y price que hace tú me empieza a cargárselos a todos a ver a ver este que está aquí detrás con la un bar que hace o sea que hace con su vida se cambien se está quemando yo no sé si para ver a ver o para muy buena muy buena la fuerza operativa ya ver hubo agua para esto parece esto parece un tráiler más que otra cosa esto parece un tráiler guás que las cosas que se pueden hacer con pc son brutales son brutales con determinados mods increíble a ver a ver a ver a ver amigos de verdad quién creen que gane yo creo que van a dar la fuerza operativa 141 pero los espectro más tienes o tienen opción o para mí es se devolvieron la ok 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 o sea que puto amo sea le devolvió la granada y lo mató mientras el otro le tiró la granada es impresionante estás impresionante de verdad está espectacular a ver a ver qué hace el de las carcas el de las cara a ver el capitán mactávez mira es que el brillo le sale del silenciador y el brillo sale del silenciador o sea mamita querida si saliera de la mira de pronto pero pero bueno 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 cositas cositas errores de desarrollo es un juego muy pulido no lo podía estar siempre este hombre que hace tirando su cuerpo a tierra ni siquiera fue para hacerle un drop shot y cuidado compañero que hace este hombre que hace este hombre bueno mira mira barro se amata estos 21 rpg le pasa por al lado dios mío es que esto parece una película de fast and furious de rápida y cuidado con ese grupo y base los cargo a los dos si los cargo a los dos con el rpg mamita que día y este que hace aquí se los cargo a los dos con el rpg por dios de por dios de por dios la situación la situación se pone intensa y lo que les digo es que sin el a gm porque son demasiados soldados pero ya vemos que si nosotros podrían hacerlo también bien quizás no al ritmo nuestro pero 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 podrían hacerlo bien a ver a ver a ver se posiciona este enemigo a los planos los planos están brutales los planos están brutales de verdad o sea los planos los planos también también y dónde está la fuerza operativa 141 que se hizo ahí están bien agua pero es que son muchísimos son muchísimos pero estos son de los mortales a ver este si se tira al piso guau guau los están fulminando los están fulminando los están punto fulminando pero míralos ellos siguen ahí ellos dan caña se tiran al suelo corren hacen lo que sea necesario míralo míralo a este tipo hoy se lo cargaron no 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 le dieron apenas ahora sí se lo cargaron me refería al que estaba atrás no al que estaba corriendo y si el del dragón o el del dragón o ya lo vimos que es peligroso es peligroso porque ahorita si se marcó una buena doble para este tipo de la barba mamita quería esos diseños también están bien qué arma lleva una vector no sí 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 el otro un rpg ahí está como complicado el disparar hubo para o para el del o para el de la vector se los está haciendo a todos un va un va se están cargando a toda la fuerza se están cargando a toda la fuerza lo bueno es que estos npc siguen y siguen saliendo siguen y siguen sal o pase lo sigue encargar es que están cayendo como moscas mira esa cantidad de cadáveres que está ahí dios y la música este vídeo está brutalmente hecho si quieren que reaccionemos a otros sólo tienen que decirlo pero bueno primero tenemos que ver quién gana la batalla claro está mira y siguen llegando y se lo siguen cargando y se lo siguen cargando mamita querida o sea guapa bueno a ese de al fin se lo cargaron casi que no pero dónde está ghost dónde está price dónde está mcdavish qué está pasando está pasando dios mío están rodeadísimos estos están en una muy mala cobertura ese lo mató con la espasa esa distancia la espasa es una locura es la espasa es una locura a ver a ver a ver dios 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 el plano el plano es brutal y plano es brutal la verdad la verdad opa y se lo siguen cargando y siguen cayendo no han logrado avanzar de ahí o sea ahí los tienen cocidos ahí los upa es se lo bajaron opa se los bajan bien 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 la fuerza empieza a remontar vamos vamos que yo estoy con la fuerza operativa muchos de ustedes seguro los espéznos naranjito no no yo estoy es con la fuerza perdón por reírme pero que escopetazo se comió ese pobre hombre o sea fue no vas a aparecer pum escopetazo ya se lo reventaron al pobre bueno este viene reventando viene reventando estos dos lo tienen duro opa opa mírase como lo juegue con el cuchillo espectacular 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 ojalá nosotros tuviéramos esas animaciones y mcdavish se cargó al francotirador uy 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 que grande mcdavish que grande vamos uy 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 gente quien creen que va a ganar de verdad que épico mcdavish no estaba en esa misión eso sí eso sí lo noté a ver qué hace y se lo baja con la pistolita se lo baja con la pistolita tan tranquilamente él tan tranquilamente él dice bueno me los cargo yo me los cargo a todos y si si míralo como cierra el ojo al apuntar está está bien eso aunque deberías abrirlo para recargar capitán pero bueno pero no pasa nada opa le disparan le disparan le disparan creo creo que no puede morir como les dije creo que no puede morir vamos a ver vamos a ver agradecer se lo cargó de un pepazo así bien breve y vuelve a sacar la pistolita a ver si le das paso o para tirar con la cabeza de verdad es que esto es como si fuera black ops 2 una guerra entre bots en normal y algunos en curtido y estos están en veteranos están a otro nivel de verdad a ver hubo parece como se comió ese rpg a ver a ver y ese pobre tonto que hace avanzando no es que se lo van a cargar no es que se lo van a cargar y estos tres que hacen esos tres que hacen se los bajan a todos se los bajan a todos es que son sumamente incompetentes es que son tremendamente incompetentes mira los que siguen llegando y van muriendo y de verdad o sea sin nosotros estos están perdidos sin nosotros estos no tienen opción ya se lo mira 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 bueno bueno a vez que por lo menos se lo carga pero sin nosotros no tienen opción alguna es increíble la verdad es como si los si el nivel regular de los enemigos estuvieran curtido y el nivel regular de estos estuvieran normal hay un trecho por un 1 a 1 no se lo puede ganar entonces mira 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 aquí mira que este caso era que este caso es que no se pispa es que no se pispa bueno este al menos mira es que ni siquiera puede hacer la animación y éste también que hacen o sea y los están machacando pero viendo se están machacando pero bien machacado bueno ese ese bien pero porque el enemigo falló balas porque el enemigo falló a las a ver si ahí lo reventaron normal lo que todos esperábamos ya me estoy dando cuenta que de verdad los aliados o pero es que cuando llega este señor cuando aparece este señor mira pamba no hay nada que hacer no hay nada que hacer cuando aparece este señor donde está ghost que hace rato no aparecen pregunto como es como lo mata cambiando a secundaria y ese atrás no se pispa bueno si se pispó si se pispó si se pispó al grito y lo mata bien lo mata al menos a ver a ver es que la fuerza creo que tiene la ventaja de que ellos son ilimitados los enemigos no lo son pero es que se han cargado a muchos a muchos de la fuerza operativa de verdad creo que ellos son ilimitados ellos son ilimitados los de la fuerza operativa y la más piedra estos tipos son inmortales entonces no 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 es una lucha la verdad un tanto injusta aún sin el jugador es una lucha un tanto injusta aún sin el jugador mira es que go nada todo bien él para él todo está bien cambio este mira este pobre tonto mira que no se van a tardar en matarlo si me tienen es una lucha un tanto injusta además por lo que les digo los otros son inmortales si si hubiera un número limitado los espectadores ya habrían ganado por mucho porque porque han muerto muchísimos de la fuerza operativa han muerto muchísimos amigos y quiero que me digan qué les parecen estas reacciones y si quieren que hagamos más porque las podemos hacer más frecuentemente las podemos hacer más frecuentemente de verdad de verdad y sólo si ustedes quieren claro si no lo dejamos aquí pero es que era un vídeo que quería hacerles que quería hacerles más no saber este quien cree que bate a quien o para el bueno el carro está yo no no hay nada que decir ahí y es que este tipo no se pispa no avanza no se mueve pero creo que ganaron creo que ganaron creo que ganó la fuerza sí 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 mira mira los ellos ahí en lo suyo creo que ganaron creo que ganó la fuerza operativa 141 si amigos la podemos dar como vencedora de pronto una injusta vencedora porque míralos es que ellos siguen llegando es que son tropas casi limitadas siguen y siguen llegando pero bueno amigos creo que lo podemos dejar hasta aquí mira ya dominaron el terreno ya se reúnen ya no tienen idea de qué hacer amigos bueno muchísimas gracias por ver el vídeo espero que les haya gustado tengo la ex así fue de otros vídeos a los que quieren que reaccione de este tipo y sin más amigos aquí con la fuerza operativa vencedora me despido yo creo que fue una derrota un tanto injusta por parte de los pues para los expertos pero bueno está bastante bien muchísimas gracias y nos vemos mañana adiós mamita querida de verdad o sea que paliza le pegaron a la fuerza suscríbete